¡Suscríbete al canal! Y esta aplicación yo la he utilizado desde que pude poner miniaturas en mis videos Y bueno yo nada más les voy a traer ahorita la review así de lo básico de lo que yo utilizo Y si ustedes quieren saber más de la aplicación pues la pueden explorar Y lo único que tienen que hacer es meterse a esta aplicación que se llama Photo Editor Que está gratis en la Google Play O si no les voy a dejar el link de descarga acá abajo aunque también es de la Google Play Y como verán ya vamos a empezar con esto ya que me está trabando la lengua bastante desde que empecé a grabar Porque ya tengo más de 15 o 20 recordes que he hecho A ver ya vamos a empezar, a ver vamos a abrirla Como verán pues aquí nos aparecen opciones que en lo personal yo nada más utilizo la que dice galería Ya si ustedes quieren saber lo que es lo demás pues exploren, hagan lo que quieran aquí en la aplicación Yo solo les voy a enseñar como hago mis miniaturas y aquí ya le voy a poner en galería Como verán pues nos va a redirigir a una galería o a aquí en esta parte de acá Como verán yo ahorita le voy a poner en galería y voy a seleccionar un fondo de pantalla Por ejemplo yo aquí lo tengo en descargas Vamos a poner este que por lo usar yo nada más subo de Minecraft o de eso Y si no sabes de qué es mi canal pasate, suscríbete y dale a like a todos mis videos Y como verán pues yo aquí cuando está chiquita pues le pongo en redimensionar Si creo que se dice así, le pico ahí y como verán pues le pongo acá lo más grande que se pueda A ver que creo que este es lo más grande que se pueda Y como verán ahí aparecen como dos rectángulos que es el que ahorita estoy haciendo Y el chiquito, el chiquito es el que la imagen anterior Este, el contorno de la grande pues ya es como va a quedar actualmente Por si se preguntaban cómo está eso A ver vamos a ponerle la palomita para ya que se quede normal Y ya que en esta parte de acá le puedo recortar los pedazos que no quiera Que no aparezcan como verán pues ahí está Y vamos a salirnos porque ahí no queremos nada Acá en efectos o en color le puedes poner así colores como Pues así si lo quieres más brillante Yo aquí casi no hago nada En curvas tampoco nada, niveles tampoco nada En efectos a veces si le pongo un efecto así más bonito o no sé Así que se vea bonito pero ahorita no le voy a poner nada Nada más les quiero enseñar cómo más o menos está la aplicación Cobran en efectos pues a veces nada más le pongo este A ver aquí no era No, en efectos no le pongo nada En marco si es como donde le pongo a veces algo Cuando está en un Cuando pongo una imagen así negra y no sé en qué termina Ya le pongo aquí en color Ya aquí le pongo lo más chiquito Con que se vea ya todo bien Para ver dónde termina la imagen Porque si no luego no se ve dónde termina Y dónde empieza la imagen negra Porque el fondo está en negro Calver recalcar Bueno está en negro ya Y ya cuando Perdón Y ya cuando vayan para acá En corrección tampoco no hago nada En eliminar ruido tampoco digo nada En dibujo no A veces si le pongo algo que es así Cosas pero ahorita no le voy a poner nada Solo le ando enseñando por encimita Y si ustedes quieren ponerle pues ya le ponen lo que quieran Aquí lo que yo utilizo es en texto y imagen Lo seleccionamos Y como verán le vamos a poner en la opción de la palomita más O del signo más Como verán aquí le vamos a poner Le ponemos primero en imágenes Como verán pues aquí nos vamos a ir a la imagen Ya aquí tengo yo las imágenes sin fondo Si no has visto cómo quitar el fondo de las imágenes Pásate por mi video anterior Que Es que este Me ando confundiendo porque este video lo estoy grabando Al mismo tiempo que otros dos videos Y no sé cuándo los voy a subir Así que Es El video es de cómo poner Cómo quitar fondo No es A ver esperen Dejen que recuerde el nombre Que es Cómo quitar el fondo de una imagen Creo o no sé si lo he subido ahorita Pero lo voy a subir Es lo bueno Es lo importante que lo voy a subir Y aquí le pongo aquí El símbolo de Minecraft Pocket Edition Como verán pues Lo puedo hacer más grande Más corto Y aquí para que se pueda hacer así La forma que ustedes quieran Le tienen que poner En editar Ya por ejemplo Aquí le ponemos en el signo de esta De la configuración Y aquí dice Mantener proporción En esa Nada más se puede hacer Más chiquita Más grande Pero no le puede hacer Más delgado Más gruesa Y aquí en el tamaño inicial Se fija en la imagen Ahí te va a aparecer Si estuviera Cuando selecciones la imagen Te va a aparecer Al mismo de la imagen de fondo Y aquí yo le pongo así No le pongo nada Le quito las palomitas Y ya le pongo En aplicar Como verán Pues aquí ya le puedo hacer Más gruesa Más larga Como verán Yo las voy a dejar Más o menos Así Y ya Este Si tienen más imágenes Pues que le quieran agregar Le pueden agregar Las que quieran Yo por ejemplo Ahorita le voy a adelantar Para que más o menos Vean como se hacen Así que Ahorita le voy a poner Otra imagen Una chiva A ver este Para ponerle Angel Droid Este Vamos a hacer esto Sub suscríbete Y dale a like Si quieres Sub suscríbete Y bueno ya Como verán Pues ya cregué Las imágenes Suficientes que quería Y ya para ponerle letras O lo que ustedes quieran Le ponen aquí en texto Y aquí ya le van a poner Escribir lo que quieran Yo por ejemplo Aquí Si este Normalmente Les aparece Estas Estas Imágenes Este tipo de letras Como verán Pues aquí ya las tengo Pero yo tengo Unas personalizadas Ya que me las descargué De una Página Que creo que tal vez Se las traiga después No sé Ya aquí le pongo La que Le ponemos La que queramos Por ejemplo Ya ahí cambio Lo de arriba Aquí el color Le puede poner Lo que ustedes quieran Le voy a poner aquí Un verdecito Y acá un rojo Pero como verán Pues no se ve Así que vamos a ponerle Un azul Este Otro azul Y como verán Pues ahí ya se ve Más o menos así Le ponemos en los bordes Ahí un negro Para que se vea Más o menos bien Aquí le vamos a poner Pues lo que quieran Yo en mi casa Le voy a poner Suscribete Y Dale A Like A ver Vamos a quitar Como verán Pues acá arriba Pues no vean No puedo No puedo ¿Cómo se llama? No No puedo poner Haciendos Porque si no Se va A estropear El texto A ver Vamos a poner Suscri Y Ay joder ¿Qué pasó? Suscribete Ahí como verán Creo que se dice Escriba así A ver Es que ando un poco Menso ahorita Y como verán Pues ahorita Se está tardando Quien sabe por qué Pero ya Aquí como verán Pues ya se agrega el texto Lo pueden poner Del tamaño Del grosor Que ustedes quieran Por ejemplo Yo le voy a poner Más o menos así Y ya como verán Pues quedan bastante bien No son profesionales Ni nada Eso solo son básicas Y aquí le vamos a poner De la palomita Y ya cuando Se esté procesando Guardando Pues nos va a aparecer Esta parte de acá Este simbolito Le vamos a poner ahí Y pues le ponemos Le tenemos que poner En galería Como verán Pues ya dice Va a decir La imagen Se ha guardado correctamente Nos salimos Y ya como verán Pues acá nos vamos A la galería Nos vamos a la carpeta Que dice Foto editor Aquí como verán Pues ahí está Y como verán Pues aquí está La imagen Aquí suscríbete Y dale a like AngelDroid Y las imágenes Que le puse Y aquí anteriormente Ya había hecho uno Aquí dice A dibujar Se ha dicho Que esta es la de Un juego Que subí anteriormente Ayer Todavía no sé Porque les digo Que este video Lo ando grabando Un día antes de este O al mismo día Ya me confundí También tengo este De cómo hacer animaciones De tu skin Que también pasas Por este video Está bastante guay Y como verán Pues aquí ya está Estos Que este es mi Mi fondo De acá arribita Del canal Como verán Pues me quedó Bastante bien Yo digo que está bien A mí me gustó La verdad Como verán Pues acá está Otra miniatura Que he hecho Que dice Vamos a jugar juntos Agreguenme Aquí es donde explico Que ya tengo La cuenta de Xbox Y ya me pueden agregar A su Reams Y todo eso Aunque no quiero dar Tanto spoiler Pero básicamente Eso Y ya aquí Ya no Vamos a ver Si tengo otra Aquí también hice esta Que pues es de la advertencia Que le pongo Algunos videos Creo que a este También se la puse La verdad no sé Todavía no lo estoy editando Aquí pues Aquí puse esta Nada más la flechita Aquí puse este Que estoy poniendo ahorita Como verán En las bordes De la derecha Y de la izquierda Es este También la hice En esta aplicación Y la otra aplicación Que se llama Earser Que pasen por ese video Que nada más le quité El fondo Del negrito Como verán Pues ya son todas Las que he hecho Porque las anteriores Las borré Y ya como verán Pues quedan bastante bien Las 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 miniaturas O esas cosas Que no Ahorita no sé Cómo se llaman Esta Todavía no sé Cómo se llame Si ya se me olvidó Pero quedan bastante guays La verdad Digan que no Quedan bien Si la sabes hacer Quedan bien Porque lo personal A mí me gustó Ahorita esta Está bien Y por nada Si te gustó el video Dale a like Comparte el video Con tus amigos Para que sepan Hacer miniaturas Y comenta Y comenta acá abajo Si te sirvió Si no te sirvió Y también comenta Si Qué tipo de error Tienes O si no es la misma Versión que yo tengo Pues Díganme Yo les trataré De De explicar Todo lo que pueda Y pues nada Hasta la siguiente Td Adiós Adiós